Hola, vean amigos Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Vean, sorpresa, sorprey, sorprey El ascensor Vean amigos Estoy por acá en el aeropuerto Porque estoy haciendo Este es el ascensor, ando perdida Buenas, el ascensor, por favor Ando perdida Ah, no, espere, que era como por acá Ah, sí, gracias Y le digo que Que estoy haciendo revisar A la perrita para poder viajar con ella Ah, sí, el ascensor está aquí Sí, amigos Y entonces ando de carrerón Sí, para poder viajar con la perrita Ahí le voy a estar mostrando Vean amigos Estoy bien Por primera vez que Que sale la perrita Que va a salir de viaje ¿Ya? ¿Ya? Sí Vea, aquí está el certificado Hola amigos Vea, aquí estoy con el amigo Jesús Vea, con esta era que íbamos de rumba En la juventud Cuando estábamos jóvenes Eso sí bailábamos, ¿cierto Jesús? Cuando estábamos niños Cuando estábamos niños Vea, saludos a los amigos Jesús Hola mis amigos ¿Cómo están? Digo la señora Norvalía Peña Que ya La señora Norvalía Peña Hace un año No nos habíamos vuelto Encontrado Sí, vea, ya lleva ¿Cuántos años más o menos Jesús? Estamos pues más de 30 Ay, Jesús, callate ¿Será? No, mentira puede ser No, sí Pongámosle 20 No, sí, pongámosle 20 Para que no nos pegamos tan viejos Hombre, Jesús ¿Cómo se te ocurre? Ay, qué uña O sea, la perrita Hola amigos Buenas tardes Buenas noches Buenos amaneceres Acá ya es tarde Ah, pues amigos Ustedes vieron Que yo llevé A la perrita A Hacerle los exámenes Para el viaje Porque pues voy a viajar Yo no les había dicho Amigos Vamos a viajar Entonces Yo quiero que ustedes Me acompañen Vean aquí Ya voy a empezar A hacer las maletas Vean Ya estoy empacando Estoy súper cansada Amigos Vean A mí para viajar Con la perrita Me tocó hacerle Poner Sus vacunas Para los parásitos Para la rabia Bueno Le dieron medicamentos Para Una pastillita Para la Para los parásitos Y todo Y la vacuna Para la rabia Para viajar Con ella Amigos Por si de pronto Pues aquí en Colombia Me ven Eso es así Y entonces Me tocó Que viniera aquí El médico Veterinario Y la revisara Y todo Él fue el que le dio eso Pero tiene que ser Un médico Certificado Por Por el ICA De acá de Colombia Tiene que ser un médico Certificado Que esté en la plataforma Bueno Entonces Después Que ya Él vino Y trajo el certificado Dio un código Y con ese código Había que ir al tercer piso En el aeropuerto Allá al aeropuerto Que era la puerta 1 Así fue que tocó Y llevar la perrita Y allá la volvían a revisar Y ellos allí Es que dan la orden Para que la perra Pueda salir del país O sea Que si todo está bien Uno ya Se Y que Si todo está bien Ya puede salir con ella Afortunadamente La perrita Estaba bien De salud Y todo Y Y que más les iba a decir Ay Los sábados No atienden ellos Uno tiene que hacer Esos papeles Como De la perrita Para viajar Con mascotas Tres días antes Del viaje Así es que es la cosa Y pues Hoy Bueno Eso fue al tres Que ustedes me vieron Pues que yo andaba Corriendo con ella En el aeropuerto Que andaba hasta embolatada Ya Para Que ya venía saliendo Y no me acordaba Donde fue Que fue el ascensor Amigos Y Hoy Es cinco Hoy es viernes cinco Hoy apenas estoy Haciendo maletica Allí se une ya Y esta es la maleta De mano Pero esta maleta Yo la voy a enviar Por bodega También Y Que más llevo Vean amigos Este maletincito Este también Y voy a mirar A ver Que le saco Que le dejo Ay amigos Estoy tan cansada Pero bueno Eso es la vida Y entonces ya me voy a comenzar A guardarlas A organizar las cosas Unos regalitos Allí en la otra maleta También llevo Aquí tengo la casa Vean Convertida Bien Pero ahora Más rato Me toca que Para dejar la casa limpia Porque el viaje Es mañana seis Sábado seis Hoy cinco Estoy organizando Y todos estos días He estado saliendo Ahora pues Voy a hacer el check in Ahí ya fui Porque tenía que hacerlo Un día antes del viaje Y ahí les estaré Mostrando todo Ahora les muestro Más cositas Tengo que quitar La cortina De allí Y colocarla arriba Dejarla La terraza Mañana Si yo quiero Bien lavadita Porque como la perrita Hace sus necesidades Allá Porque yo no la puedo Sacar a la calle Porque de pronto Se le pega Cualquier enfermedad Y errores No queremos Eso Yo solamente Hace un corre-corre Todos estos días O sea que Que voy a empezar ya Manos a la obra A guardar Y ya mi trípode Ya está guardado En la otra maleta O sea que No me toca Estarles mostrando No así cuando Está empacando Sino ya casi Cuando la maleta Está empacada Porque no tengo Cómo mostrarles Amigos Tengo tanto sueño Pero bueno Hay que hacerle Ánimos Ánimos Ya Ay amigos Les iba a mostrar Les iba a mostrar Yo tengo Mis pasaportes Mis papeles El check-in Y aquí tengo Ya el pasaporte Ya Ya casi todo Está listo Voy a llevar Este pantalón También Amigos Este blue jean Este jean Que más Mi diadema Que no me falte Ay Y voy a llevar Este cabello También Amigos Amigos Ustedes saben Que de regalo No puede faltar El cafecito Colombiano Vean Por aquí llevo Unos cafés Y allá En la otra maleta Llevo otros Amigos Ya vamos rumbo Al aeropuerto Ahora sí A emprender el viaje Estoy muy agradecida Con Dios Por lo de Este viaje Mi viaje anhelado Ya Aquí vamos Con la perrita Allá Se va portando bien Vean No sé si ustedes Alcanzan a ver Las paletas Todas Allá Allá Si puedo Allá Le grabo Más Ya no estemos Allá En el aeropuerto Vean Me voy con esta Busita Toda fresquita Hasta cierta parte Yo después Yo después Yo después les digo Ustedes igual Me van a acompañar Y se van a dar cuenta A qué parte Vamos A qué Para dónde Vamos A qué país Vamos En algún Limpocito Del bosco Ahí vamos Vean Vean amigos Estoy haciendo Zorrar Las maletas Así Para ir Más seguro Vean La perrita Vean Miren La perrita Como está vestida Ya estamos Aquí En el aeropuerto Vean Vean amigos Aquí Aquí esperando Para Para comer Algo Ya entregamos Las maletas Y todo Ya solamente En unas horas Antes del vuelo En unos Faltando 15 minutos Toca ir a dar La perrita Entregarla Para que la metan En su huacal Pero pues Hasta ahora Vamos bien O sea Que toca esperar Con ella Por ahí Unas Unas Tres horas Más Con ella Aquí Ahí yo le voy A ir contando Hola amigos Aquí ya estoy En la sala Para abordar El avión Que me llegan A Bogotá Hacia la capital Y después Ya A cualquier País del mundo Hola amigos Ya estoy En el primer Avión Hola Porque después Me tocó Aborgar otro El segundo A otro país Sean todos Bienvenidos Al vuelo 9202 De avianca Con destino A Bogotá Pase el elástico Alrededor De su cabeza Ajustar Arando los extremos Y respire Normalmente Aunque la bolsa No infle Por completo El oxígeno Estará fluyendo Asegure su máscara De oxígeno Primero Y luego Ayude a quienes Necesiten Asistencia Úsela Hasta que la tripulación Lo indique Deben estar apagados Si sus equipos Electrónicos Se deslizan Entre el asiento En contacto A un tripulante Meno Tólo 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 vean amigos esta hermosura vamos ya en altura vamos ganando altura esta sería la ciudad de Bogotá desde lo alto qué belleza me va vacío mi estomago vean ya ganamos a otra altura qué belleza Bogotá en la noche nuestra capital Bogotá, Colombia ya y 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 amanecieron ustedes acá yo bien pues ustedes saben que estoy en Chile ya les digo que está haciendo un frío tenaz voy a ir a hacer unas vueltas y todo ya ahí para contarles amigos no sé cómo ir a salir el vídeo que les hice del viaje no sé cómo habrá salido ni nada ustedes son los que saben voy a ir a uno hace así parece que estuviera fumando les digo que bueno aquí el sol me tapa no sé cómo vaya a salir esto esto más adelante nos vamos a ir acomodando si nos vamos a ir acomodando más adelante yo les voy a mostrar más adelante por acá por ahora para despedir el vídeo un abrazo fuerte pues ahí vamos viendo a ver cómo yo puedo seguir con los vídeos cómo lo sigo haciendo no sé todo y a poco porque pues todo esto para mí es nuevo todo para mí es nuevo o sea que que no sé vean estas horas que no me he podido comunicar con mi familia por eso voy a salir a ver cómo arreglo el celular y todo para tener los datos y poderle subir el vídeo y todo por eso voy a salir por eso es que voy a salir para ir a comprar unos datos no sé a ver cómo coloco el internet y todo ya o sea que gracias amigos gracias gracias y espero que sigan aquí conmigo se les quiere mucho Chaito pues desde Chile